Esta zona, la policía, la policía, la zona Este es el ambiente que se ha vivido en estos momentos La policía, en estos momentos, ha agredido a los periodistas Acaba de acercar a los periodistas Uno de los policías amenazó a los periodistas Se fue de frente con los periodistas acá Ha amenazado a este equipo de Nicaragua actual con su familia Y también amenazaba al resto de periodistas Ustedes pueden ver, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá Han amenazado con asesinar a las familias de los periodistas Vamos